Muy buenos días amigos, bienvenidos a una nueva edición de Radio Estación Kaftali. Bienvenidos a nuestro pueblo de Rangra Cancha. En esta oportunidad damos a conocer nuestra costumbre, cambio de luto, en un enumeración de un año de su sensible fallecimiento, en la que en vida fue la señora Epifania Ramos Manchi. En esta oportunidad toda la familia se reúne en un solo escenario, encabezado por el señor Francisco Casafranca Quispe, quien es viudo, y también todos los familiares, la señora Octavia, el señor Cirilo, la señora Victoria, el señor Amador, la señora Lorenza, el señor Guillermo, la señora Victoria, el señor Elías, el señor Alejandro, y toda la familia se reúnen pues para realizar esta importante actividad en nuestro distrito de Rangra Cancha. En estos momentos ya vemos a toda la familia listos para realizar la entrega correspondiente del convido a todos los compadres que ya están pues en cada uno de sus mesas. El convido significa entregar el lechón a cada compadre visitante acompañado por cajas de cerveza y asimismo también este famoso tinaja que es chicha de hora preparado especialmente para los compadres. que realizan esta entrega en son de agradecimiento porque horas más tarde a los compadres, cada uno de ellos vienen con sus presentes, con su orquesta, con sus diferentes artistas para realizar el cambio de... ahí vemos entonces a todos los familiares llevar pues una lechonada, una tinaja, las cajas de cerveza para todos los compadres. En esta oportunidad tenemos nueve compadres y les disfrutarán juntamente con todos sus familiares lechonadas. Asimismo también el convido se realiza a todos los presentes con el plato típico de toda la actividad costumbrista aquí en Rangra Cancha, el caldillo y su plato de fondo que es el segundo no preparado a base de carne de res. Así es amigos, entonces continuamos conociendo más costumbres de nuestro distrito de Rangra Cancha. Después de compartir, ya en horas de la tarde se realiza pues ya el tema central, la actividad central. Con el cambio de luto a partir de las ocho de la noche ya se inicia entonces la actividad central. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tu santo monta yo, muengo la orolla Tu santo monta yo, muengo la orolla Llévame, llévame al centro de Riva Llévame, llévame al centro de Riva Ella ya me espera, mi amor verdadero Tu santo monta yo, muengo la orolla Ella ya me espera, mi amor verdadero Tu santo monta yo, muengo la orolla Llévame, llévame al centro de Riva Ella ya me espera, mi amor verdadero Ella ya me espera, mi amor verdadero Ella ya me espera, mi amor verdadero No pierde colores, ay mi amor por ti No pierde colores, ay mi amor por ti No pierde colores, la chica morada 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 Mujer de Amores 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 Cervecita blanca, tos balas y banches Cervecita guical y 좋아요 y banches Cervecita blanca, tos balas y balas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Música 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 Fue, 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 sí Vamos a cantarnos el grato gozando Sí, sí, sí Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eso, eso, eso! ¡Sí! ¡Vale, mire, mire! ¡Muévete, sí! ¡Muévete, sí! ¡Siga bailando, gozando! ¡Mira cómo va! ¡Mira cómo va! ¡Así, así! ¡Mira cómo va! 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 ¡Pasolía! ¡Pasolía! Y con cariño, siempre saludando a la familia Alfaro Salud, saludo Vas oyendo, vas oyendo Si no es ahora, cuando será así o no Salud, saludo Salud, saludo ¿Y dónde está la cervecita? ¿Están tomando o no están tomando? Vas oyendo, vas oyendo Si no es ahora, cuando será así o no Hay que gozar la vida ante la vida que nos goce Allí, ahí canteño, canteño Por el espantadillo Tira, tira, tira Tira, 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 tira Tira, 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 tira Tira, 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 tira 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 Tira, tira, tira Tira, tira, tira ¡Jala, jala, jala, jala! ¡Una huelecita! ¡Una huelecita! ¡Una huelecita! ¡Una huelecita! ¡Vamos! 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 Y no he quitado, no he sabido, no he sabido, no he sabido y no he sabido, 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 no he Cerveza que está en tu mente, en ese país, es algo así, Díselo, díselo Díselo, díselo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡No le están a solteras! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 3, 2, 3. 2, 2, 3, 2, 3. ¡Bravo! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Sí! ¡Sí! ¡Arriba la voz! ¡Sí! 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 ¡Suita que sienta, suta! ¡Suita que sienta, sienta! ¡Suita que sienta, 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 sienta! ¡Shirra rrrr! ¡Wow! ¡Vuelve y se va a comenzar! ¡айтесь! ¡Sí! ¡Arriba! 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 ¡Gracias! 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 Ya, ya, ya... ¡Gracias! ¡Y eso! ¡Vamos! ¡Agila! ¡Gracias! ¡Gracias! Así allez... ¡Eso! ¡Arrugada del ancha! Y eso va a decir 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 varalenses ¡Gracias! 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 ¡Salud, salud! ¿Dónde está la cervecita? ¿Dónde están los varones que están tomando? ¡Con su plata! ¡Con su plata de su mujer! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos bailando! ¡Vamos! 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 ¡Vamos bailando! ¡Vamos bailando! ¡Vamos bailando! ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Eso, 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 eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Unita vas! Unita vas Unita vas Esa es la reacción de la generación de Oliva Eh, sí, 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 así Sí, 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 sí Eh, eh, eh Eh, eh Los amigos de Rana Mencha Nos bailamos, nos besamos, es una bella noche Bueno, vecinos, con todos ustedes La familia de Ramos, y la familia de Quisbe La familia de Martínez, y la familia de Irano Con los vecinos, muchachos, con todos ustedes ¡Quisbe! ¡Ara! ¡Ey! ¡Sí! ¡Ey! ¡Ey! ¡Era! ¡Sí! ¡Que sueñe, que sueñe, que sueñe, que sueñe! ¡Ey, besa! ¡Ara! ¡Si yo, aquí de su enemiga! ¡Iba! ¡Sí, bela! ¡Sí, bela! ¡Sí, bela! ¡Era! ¡Es así! ¡Era! ¡Es así! ¡Ara! ¡Sí! Buena, 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 buena esa simbolita Buena esa galerita Sigue así, sigue así, sigue así, sigue así ¡Ven tus brazos! ¡Están tomando, están chillando! ¡Están tomando, están chillando! Sigue aquí, sigue aquí, sigue aquí ¡Sigue aquí, bueno! ¡Sigue aquí, no salú! ¡Oye chiquita! ¡Vamos a bailar! ¡Oye chiquita! ¡Vamos a bailar! ¡Sí! ¡Así! ¡Así es para bailar! ¡Muy bonito! ¡Estamos going to salvo! Saludos a cervecita La gente que está tomando su delito Conte los grandes amigos de la cancha Los amigos de Oliva Los amigos de Chicheros Conte a ustedes Saludos a esta rica cervecita ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, 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 a la gente que esta tomando por cajas adiós muchachos seguimos volviendo y besando sonido por favor sonido adiós adiós muchachos a zapatear, a bailar, a gozar y a salvo y a salvo de la noche вспumbí adiós muchachos adiós muchachos adiós muchachos le cuchara y moz adiós muchachos con la paz ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!